Hoy día, con cambio de motores, cambio de los sistemas mecánicos, correas transportadoras, etc., tiene un enorme potencial de eficiencia energética. Los estudios que hizo la Universidad de Chile y Santa María señalan que esos sectores podrían tener entre 1,5 y 2% al año de reducción del uso de la energía, o sea, un potencial de eficiencia, y por lo tanto esos son megawatts. ¿No se necesitan los de 1.000 megawatts? No se necesitan los, digamos, la cantidad de energía que señala Daniel Fernández, no se necesita. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, tú tienes que meter como una variable más la eficiencia energética. La eficiencia energética es un yacimiento de energía como cualquier otra. Entonces, en todas las, por eso se habla hoy día de gestión de la demanda, y es por eso que generamos en el Ministerio de Energía la agencia de eficiencia energética, porque tú tienes que hacer gestión de la demanda al mismo tiempo que van haciendo mayor generación. Ahora, para el sector energético de los generadores no les conviene, porque están acostumbrados a vender más energía como quien vende calcetines. Ya, eso se plantea como casi mal intención, o sea, no hay un incentivo. No hay un incentivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir es hacia regulaciones, particularmente para los sectores que se llaman enervo intensivo, que son la minería, la celulosa, el sector cemento, etcétera. ¿Ustedes que están en la generadora están intentando, no sé si lo interpreto bien, intentando que no se lleve adelante programas de eficiencia energética porque les interesa de la energía? Pero, por favor, nosotros tenemos un problema cultural con el manejo de la energía en Chile. O sea, nadie tiene una conciencia de ahorro energético. Esa cuestión de verlo, yo vivo en un departamento, yo veo en la noche oficina, aprendía toda la noche, uno dice, qué absurdo esto. Creo que no hay incentivos suficientes, efectivamente, en la minería y en la industria para eficiencia energética. Ahora, los países que han hecho eficiencia energética llegan a niveles de 5 a 10% de ahorro energético. De nuevo, suma eso para los 20% de las renovables no convencionales, que ojalá se alcance en, no es cierto, el 2020, si no se va en el 2030, pero habrá que alcanzarla y nos queda un 70% todavía pendiente. Y ese crecimiento que tú mostraste ahí, efectivamente, es un crecimiento que por un tiempo va a estar. Entonces, la discusión es, va a ser en 10 años, va a ser en 15 años, va a ser en 17 años, pero vamos a tener que duplicar las vacías energéticas. La pregunta es cómo lo hacemos. Salvo un montón de medidas que vamos a crecer al 2-3%. No, pero te puedo decir que probablemente los escenarios, y yo vi los escenarios de Roberto Román, que me sentó en el Congreso, que establece que la única forma de que tú llegues a esta idea de que hay que duplicar cada 10 años la energía, es que tú hagas la siguiente operación, que fue la que de alguna forma se ha planteado hasta ahora, que tú tomas el año 90 al año 2010 y tomas para atrás otros años, y tú lo que haces es sumar, promediar la energía que ha necesitado en ese entonces, como demanda, el zinc del norte y el zinc de atrás. Y ahí tú tienes desequilibrio brutal, porque resulta que en el norte, en el norte, las mineras durante la época de los 80 y tantos a los 2010 se disparó como bestia. Entonces, yo no he... ¿Estás hablando del SICA? Nosotros no llegamos a las mineras. ¿Es decir que el SICA tuvo 2,8% el año pasado de demanda? Sí, sí, tuvo 2,8%. ¿Y ahora? No, yo creo que... tú dígalo. Llega 4,6. Llega 4,6, pero no sacas por ningún lado el 7% que se está hablando. No, 4,6%, si creces todo el año 4,6%, tú tienes en 15 años la duplicación. Ah, ok, ya, bueno, estamos 5 años. Entonces... No, en 15 años, sí. Yo creo que la hidráulica es imperativo que se produzca. La duda es si esta es la forma y si es que es necesario que se haga de esta manera. O puede ser sustituida por lo que se haga en congestión, lo que se haga en eficiencia energética, lo que se haga en materia de... No, lo único que yo digo, y yo valoro la promesa del presidente, si es que él quiere poner, y lo ha puesto, con números, 20% de energías renovables no convencionales al 2020, y 20% por eficiencia energética, bueno, si es que ese es el objetivo, no hay ninguna posibilidad de que tú partas el año anterior. Antes de irnos a Daniel, ya sabes, ¿qué es lo que viene ahora? Ustedes en las calles, ustedes en los tribunales, probablemente por el escenario de corto plazo que vamos a ver. En el tema de la iglesia. Bueno, claramente nosotros hemos llamado a manifestarnos en el momento en que el presidente señala que lo que ha hecho el año pasado es que lo que va a hacer hacia adelante. Nosotros creemos que es absolutamente fundamental que el presidente entienda que los chilenos no quieren seguir con el mismo modelo de desarrollo energético absolutamente capturado por los intereses del duopolio energético. y queremos al mismo tiempo presentar una matriz alternativa. Hoy día estamos trabajando con empresas eléctricas, que son las distribuidoras, con Fundación Chile, con Fundación Avina, la Universidad Adolfo Ibañe, en dos escenarios energéticos con planes de obra incluidos al año 2030, con el objeto de verdaderamente empezar a mostrar cada uno las cartas y sincerar cuáles son los problemas políticos y cuáles son los problemas técnicos. Porque acá, obviamente, Chile está frente a una alternativa donde tenemos enormes posibilidades de avanzar en eficiencia energética, hacer que todos nuestros sectores, los frutícolas, los mineros, los energéticos, sean más competitivos en esta línea, pero hoy día tenemos un enorme problema político que es la enorme distorsión del monopolio energético, donde no hay un mercado verdaderamente competitivo. Bueno, parece que aquí en Chile no existió el tribunal de la ley de competencia, o que no hiciera su trabajo, o que hay gente que no hace las denuncias correspondientes, o sea, hay un duopolio que se está poniendo de acuerdo, yo creo que es gravísimo. Entonces, debería el tribunal de la ley de competencia pronunciarse al respecto. Y no lo ha hecho ni hay presentaciones. Y lo que yo quiero decir es lo que viene, como tú decías, Matías, nosotros en tres años y medio, no es que hayamos quedado sala para marzo, ni nada por el estilo, eso yo creo que es una falta de respeto para los servicios públicos y para el proyecto. La verdad es que lo que han hecho los servicios públicos son exigencias tremendas, un proyecto que es complejo, que tiene cinco centrales, ¿no es cierto?, que inunda nada más que 5.900 hectáreas en la Patagüera, no la destruye, pero sí han hecho una exigencia muy grande, entonces es natural que en un proyecto, o sea, hubiera sido raro que este proyecto hubiera sido entregado al estudio departamental, hubiera habido cuatro observaciones, la empresa le ha respondido y se le ha robado. Habría sido raro. Aquí hay un proceso que ha sido súper exigente y nosotros vamos a seguir en ese proceso. Vamos a presentar el estudio departamental de la línea a fin de este año y vamos a ser rigurosos y vamos a hacer todo lo que la institucionalidad ambiental y legal nos exija cada día. Salve, Raim, desde Sendan, y muchas gracias por venir aquí a la Administratora de la Secretaría. Muchas gracias. 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 Gracias.